¡A rechata! Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti mujer No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te he perdido Soma de duda y celo solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer No te acuerdes de aquel ayer